Skype al secretario de Turismo Enrique de la Madrid. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué estrategias se están implementando para atraer a turistas de países como Europa o Asia, con quienes México podría establecer pronto acuerdos comerciales? Adelante. Cómo no, Lucero, gracias. Pero primero decir que el año pasado, el número de norteamericanos que llegaron a México por avión creció a una tasa del 10% anual, o sea, un crecimiento muy importante. Y hasta el momento sentimos que todavía el crecimiento de ese mercado está siendo también muy alto, muy atractivo. Pero obviamente hay que diversificarse y lo que vamos a hacer es vamos a trabajar de manera más intensiva con el mercado asiático, sobre todo Japón, China y Corea del Sur. También vamos a, en ese caso, estamos próximos a recibir el primer vuelo de ANA, Only for Airways, que te va a traer tan solo un vuelo, te va a traer 80 mil pasajeros más de esos países. Creo que tenemos que trabajar más en el tema del visado, junto con relaciones exteriores, revisar qué países podríamos liberar los requisitos de la visa y sin duda también seguir trabajando con mayor conectividad y ese es un trabajo conjunto con relaciones exteriores y comunicaciones y transportes que vengan más líneas extranjeras, pero también ver con las líneas mexicanas qué más destinos y qué más rutas podrían cubrir de otros lugares distintos a los Estados Unidos. Bien, Enrique, las aerolíneas también están aumentando su oferta de asientos hacia Estados Unidos. ¿Cómo trabaja actualmente Sectur con este tipo de empresas para sumarlas a todas estas estrategias y poder diversificar a los turistas internacionales? Sí, cómo no. Bueno, primero, parte de esta nueva oferta de aerolíneas norteamericanas a México tiene que ver con el convenio bilateral que se firmó justamente por parte del presidente Peña Nieto y el presidente Obama en ese entonces para facilitar los viajes entre los dos países. Entonces, ya estamos viendo los efectos de ese convenio bilateral, que son más ofertas, son más asientos y lo que nosotros tenemos que hacer a través del Consejo de Promoción Turística es trabajar muy de la mano con esas líneas aéreas para garantizar que puedan venir esos vuelos casi llenos. Cada vez me queda a mí más claro que si las líneas aéreas están haciendo un esfuerzo de inversión de nuevos aviones, nosotros tenemos que apoyarlas en promoción. Bien, por otro lado, en algunos sectores vemos que también hay incertidumbre, como en el automotriz, que es fuerte aquí en México, pero hay incertidumbre por esas políticas comerciales de Donald Trump. En el energético, por los precios del petróleo, ¿qué hay del sector turismo para este año? ¿Y qué tanto puede seguir aportando al BIM nacional y generando, por supuesto, empleos aquí en México? Bueno, obviamente vivimos momentos de, yo diría, ya no sé si de incertidumbre o de certidumbre. Ya sabemos más o menos cuál es el tono del gobierno norteamericano, del nuevo gobierno, en los temas, como bien dijiste, de comercio, de migración. Hasta el momento, y ojalá así siga, no tenemos ninguna señal de preocupación con respecto a los viajes hacia nuestro país. Pudiera ser que los propios norteamericanos se replegaran un poco y desearan no salir tanto a otras partes del mundo ante la incertidumbre de cómo serán tratados. Y por eso es muy importante, Lucero, que nosotros en México tomemos conciencia de que tenemos que cuidar a los turistas, obviamente a los mexicanos, pero también a los extranjeros, y que no confundamos un conflicto y una diferencia con el gobierno norteamericano con el buen trato de los norteamericanos que vienen a México. Yo digo que el que viene a México es porque le gusta el país, le gustan las playas, le gusta la comida. Tratemos muy bien al norteamericano que viene a nuestro país porque le gusta México y porque además los mexicanos así debemos de comportarnos. Secretario, gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Gracias, Lucero. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Bien, el gobierno federal adjudicó este...